Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Juega Conmigo Juguetes para Niños Seguramente recuerdan, este set es ES Creative Se trata de un set con el que podemos hacer nuestros propios caballos y unicornios Con una especie de material, utilizando un molde Hoy vamos a hacer el primer caballo, esta es la parte número 1 del demo Demo número 1, en un próximo video vamos a decorarlo Vamos a empezar con la arcilla, este es sulfato de calcio Es una especie de polvo blanco que debemos mezclar con agua Necesitamos un envase como este, que tenga medida de agua Y un envase, por supuesto, para mezclar todo También necesitamos un palito para mezclar Yo quiero hacer varios, así que voy a añadir una mezcla bastante grande ¿O lo entiendes? Debemos mezclarlo muy bien Hasta que esté completamente diluido en el agua Cuando esté muy bien mezclado Tendremos esta especie de mezcla Como un yogurt Una cosita bastante parecida a la del yogurt Ahora voy a ir agregando La mezcla aquí en los moldes Ya terminé de añadir la mezcla En todas las formitas Sobró Una cantidad considerable De esta mezcla podría intentar hacer Otras figuras Utilizando otros moldes que tengo por ahí Estoy tratando de hacerlo Plano por la parte de atrás Para que No quede como una capa demasiado gruesa Por debajo de la figura Vamos a ver Por la parte De abajo A ver si quedó todo bien Le quedaron algunas burbujitas Le voy a dejar secar durante 3 horas Y veré Qué tal va Y luego iré Esperando 48 horas Voy a utilizar Estos otros moldes que tengo Esto tengo de Figuritas de Lego Voy a verter aquí La mezcla A ver qué tal funciona Esto se secó Más rápido Más rápido De lo que esperaba Pude hacer solo un par De las figuritas Pero aquí tengo los caballos Vamos a ver Qué tal quedaron Escriban en los comentarios Si ustedes han probado Hacer alguna figura Con una mezcla Como esta En un próximo video En el demo Número 2 Les mostraré Qué tal quedó La figura Y lo vamos a decorar Con todas las cosas Que incluye el set Denle un like al video Si les gustó Dejen un comentario En la parte de abajo Y no olviden suscribirse Adiós